Bueno Jesús, han conseguido el objetivo de clasificar ni más ni menos que el torneo del interior. Realmente un partido difícil también hoy, pero demostraron por qué siempre Avellaneda es un grande. Sí, gracias a Dios, tuvimos mucha suerte, ¿no? Ahora se trabajará para el torneo del interior, bueno, no se consiguió el objetivo que nosotros queríamos desde el principio, que era el campeonato, pero bueno, creo que dimos todo, mis compañeros jugaron a morir y bueno, no se nos dio, trabajaremos por el año, bueno, ahora nos tenemos como esto en la cabeza de trabajar y al malo voy a placer para el torneo del interior, ¿no? Espero que nos vaya bien, bueno, y en lo personal trate de trabajar, es muy duro para ponerme a tiro y a la exposición del técnico, ¿no? Me falta todavía mucho cuidado, le tengo un poquito de peso, bueno, realmente voy a tratar de ponerme bien para dar lo mejor para Avellaneda, como lo venimos haciendo siempre, ¿no? ¿A quién quiere agradecer? Y bueno, felicitarme, compañeros, que partido a partido dejaron todo, felicitarme a Sanca, que fue un gran rival, y bueno, felicitar al técnico, aunque nadie creía en nosotros, fue el único que creyó el jugador y bueno, hoy se ve el resultado, ¿no? No, como dije antes, no conseguimos el campeonato, pero es bueno conseguir esto, porque el jugador cuando comienza el campeonato se plantea dos objetivos, el campeonato y el torneo del interior. Y bueno, para la gente que siempre nos apoya también, gracias y gracias a ustedes que siempre están ahí. Bueno, muchas gracias.